¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas, al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Buenas tardes, hermanas y hermanos de la misión. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Delmi Benítez, yo soy del Salvador. Soy una persona con discapacidad física a causa de una condición degenerativa y pues soy católica practicante también. El Señor pues ha puesto su mirada de misericordia en mí y me ha permitido ser parte de diferentes ministerios. Él en su misericordia pues ha puesto su mirada en mí y ahora pues me permite de esa manera ser parte, ¿verdad? De este testimonio que también Él ha obrado en mi vida. Y realmente, hermanas y hermanos, es una gracia especial que he recibido. Este es mi tercer ayuno. Desde el año pasado iniciamos, ¿verdad? En el ayuno de Semana Santa, de cuaresma del año pasado. Luego, este, el segundo ayuno lo he realizado también en octubre, finalizando el 20 de noviembre. Y este otro que permite el Señor en su misericordia realizarlo este día, ¿verdad? Terminarlo el día de ayer para la gloria de Dios. Así mismo, pues me ha permitido también, Él ha ayunado en mí, también con un ayuno de San Pablo, que también es para su mayor gloria, ¿verdad? He sido parte de varios ministerios en mi comunidad parroquial. Y el año pasado, el Señor me permite una nueva misión en mi comunidad. Él me permite coordinar la comunidad, en donde el proceso no ha sido fácil. El cambio, pues, de coordinación no fue fácil para mis hermanos. Eso conllevó a muchas batallas. El proceso no fue sencillo. Iniciaron muchísimas batallas en la comunidad. Y cada día intensificaba más. Hubo un momento, eso fue en enero de 2022, del año pasado, cuando hubo un momento que yo sentí que ya no podía más. Y cada vez se intensificaba las dificultades. Resulta ser de que hubo un momento en mi vida que yo dije, yo ya no puedo más. Entonces, este, en oración, un día supliqué al Señor, llorando, y yo le dije, yo ya no puedo más. Y yo ya no sé cómo hacer. Por favor, ayúdame. Y en oración, yo le dije eso. Lloré mucho. Y le supliqué a Él que me ayudara, que yo sola no podía. Y que no iba a poder con toda la comunidad. Entonces, me descansé. Me fui a descansar, ya era de noche. Fue un miércoles. Y se me vino a la mente una cita bíblica. Empezó a darme vueltas en la mente. Esa cita bíblica, esa en Mateo 17.21, que decía, esa clase de demonios solo sale con la oración y el ayuno. Y empezó a darme vueltas en mi mente. Y no salía de mi pensamiento. Pero lo dejé pasar. No lo tomé en cuenta, no lo tomé en serio. Ni idea tenía. Entonces, a lo que yo, pues, me dormí. El siguiente día que me preparaba para ir a mi trabajo, estaba yo preparando ya todo para irme. Y de nuevo empieza aquella misma cita bíblica. Y empieza nuevamente. Esa clase de demonios solo sale con la oración y el ayuno. Entonces, me quedé pensando seriamente en eso. Busqué la cita bíblica, tomé la Biblia y empecé a leer en la cita. A leer textual lo que decía. Entonces, fue increíble. Pero en ese momento entra mi hermana a la habitación. Y le digo yo, anoche tenía este pensamiento. Y ahora he vuelto a estar en este pensamiento. Y dice esto y esto dice. Y yo le dije, voy a hacer el ayuno de 40 días. Y yo no tenía idea que era un ayuno de 40 días. Pero yo dije, yo voy a hacerlo. Entonces, solamente una vez una hermana me había hablado de este ayuno. Una vez nada más. Una familiar estaba enferma. Y yo le dije, hermana, por favor, ore por mi familiar. Está muy grave. Y ella me dijo, recomiéndele el ayuno de 40 días a pan y agua. Y yo dije, ¿qué pasa con esto, hermana? Está loca, ¿qué pasa? ¿Cómo me está diciendo que le recomiende ayuno de 40 días a alguien que se está muriendo? Entonces, eso fue lo que yo pensé. Es que esto es una locura. Es una locura. Entonces, increíble. Esa fue la única vez que yo escuché. Pero en ese momento yo dije y tomé la decisión. Yo quiero hacer este ayuno. Yo voy a hacerlo. Y le llamó a una hermana que orara por mí. Y le dije, hermana, yo quiero hacer el ayuno de 40 días. Y me dijo ella, excelente. Yo le voy a enviar las meditaciones de cada día. Yo le voy a enviar las reflexiones de cada día. Y yo dije, sí, es de Dios. Prepárese entonces. Y me voy el sábado. Porque la siguiente semana ya iniciaba el ayuno. Ya era miércoles de ceniza. Entonces, empecé y me fui a confesar. Y, pues, logré hacer la confesión. He comulgado. Y el día lunes que ya nos preparábamos ya para la Semana Santa. Perdón, la cuaresma. Resulta ser de que me he ido a orar al Santísimo. Ahí me he encontrado una hermana que yo sé que el Señor la ha puesto en mi camino. Y yo le conté todo lo que estaba experimentando en mi vida. Y yo estaba que ya no podía más. Y yo lloré mucho en ese momento. Y yo le dije, hermana, yo necesito hacer el ayuno de 40 días. Y necesito que me ayude. Y me dice, Delmi, estás luchando con una comunidad. Y tenés que estar fuerte para poder, me dice, sostener todo lo que viene encima. Tenés que estar fuerte. Y tenés que estar fuerte físicamente. O sea, no va el ayuno. Y yo empecé a llorar cuando ella me dijo eso. Me tiré encima de ella llorando. Yo no podía ni respirar del llanto porque para mí ese ayuno era como una esperanza. La única esperanza que yo tenía para sacar que la comunidad saliera adelante. Entonces yo lloré muchísimo. Y dije, se me fueron mis esperanzas. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Lloré tanto que la hermana me dijo, OK, está bien de mí. Pero tenés que hacer una comida fuerte al día. Y le dije yo, sí, sí. Pero yo sabía en el fondo que no lo iba a hacer. Entonces resulta ser de que me he preparado ya para ese momento, para ese miércoles ya de ceniza, iniciar con el ayuno. Se vinieron muchísimas batallas y todo fue desde antes de iniciar el ayuno. Ese miércoles, pues el día anterior, incluso en la comunidad, hasta nos han cortado la luz, la misa era a las seis de la mañana. Y se ha realizado la misa de miércoles de ceniza completa a oscuras, ¿verdad? Solamente con un pequeño micrófono que se logró conectar ahí, a capela, al coro. Y pues resulta ser de que estuvo todo en austeridad completa, en miércoles de ceniza. Y dije yo, eso quería el Señor. Así, de esa manera, Él quería también que se dieran las cosas. El siguiente día que yo me dirigí a mi trabajo, he tenido un problema en mi rodilla porque están bien frágiles mis huesos. Y el líquido de la rodilla se ha salido completamente. Con mucho esfuerzo me he ido a trabajar. Pero cuando regresé, era 3 de febrero, era primer jueves del mes. Y el Santísimo está expuesto en mi parroquia todo el día. Y he ido con mi hermana. Ella también ha ido realizando conmigo también, junto conmigo el ayuno. El Señor ha orado también grandemente en ella. Y resulta ser de que nos hemos ido a la parroquia. En ese momento me he postrado. Yo no le dije a nadie que tenía el problema de la rodilla porque no iban a permitir que yo estuviera de rodilla. Yo me he postrado con mucho esfuerzo, pero empecé a llorar y a aclamar al Señor que me ayudara porque yo me sentía frágil, débil, emocional, espiritual y en todos los aspectos. Y pues yo me he levantado. No he tenido dolor en mi rodilla y me he sentido con una paz tremenda. El viernes he tenido situaciones difíciles que resolver en mi trabajo. Luego mi papá ha tenido un accidente tremendo automovilístico también. Él no vive con nosotros, él vive en el extranjero, está en Estados Unidos. Y tuvo un tremendo accidente. Todo se vino en esa misma primera semana que estábamos iniciando con el ayuno. Y muchísimas situaciones se dieron en ese momento. Realmente después de eso yo empecé a buscar los enlaces que me enviaba mi amiga. Mi hermana me enviaba las direcciones de las reflexiones. Y mi hermana me dice, Delmi, hay un correo, una dirección de correo. Y le dije, yo voy a escribir. Y tomo la dirección, escribo el mensaje, soy Delmi, soy de El Salvador. Y le envío. Y resulta que me han respondido pronto. Me han unido a los chats. En este caso pues me han enviado al chat de Ayuno Rúa, Centroamérica. Y empezamos ya a seguir la secuencia que se llevaba. Y a experimentar situaciones similares a las que otros hermanos estaban viviendo. Y eso nos fortaleció muchísimo. Pero a todo esto pues agregar, ¿verdad? De que yo tenía como ese deseo anterior a ese. Porque yo veía hermanos que decían, pues, mi director dice esto. Mi director espiritual dice lo otro. Y yo decía, un día en oración yo le dije, Señor, yo no tengo un director espiritual y yo quiero uno. Entonces, y le digo a mi hermana, mira, no tenemos un director espiritual. Y me dice ella, es que Jesús nos guía. Es que Él nos está guiando. Y yo me quedo, es que tiene toda la razón, dije yo. Y yo estaba leyendo en ese momento también, este, la llama de amor del Inmaculado Corazón de María. Y hay un momento en que le dice Isabela, la que escribe el libro, le dice, Señor, yo quiero un director espiritual. Y le dice el Señor, le dice, no, le dice, yo soy tu director, le dice, y estoy preparando a un sacerdote que te va a guiar. Por eso no tienes a un sacerdote que te guíe. Y yo, Señor, estás preparando a alguien para que no guíe. Entonces, me quedo pensando en eso y el Señor me ha ido respondiendo, respondiendo siempre. Hay una situación que ocurrió y que me marcó muchísimo durante el ayuno. Este, fue el día 13 del ayuno. Empecé a orar porque necesitaba confesarme. Por el sacerdote que iba a confesarme. Fui a buscar, eso fue un lunes, ese martes fui a buscar donde confesarme. Y el sacerdote se fue muy rápido, ya no pude confesarme ese día. Pero el miércoles he logrado confesarme. Y tuve un impulso tremendo de hacerlo de rodillas, la confesión. Entonces, no pude resistirme. Este, me ha rodeado y he recordado pecados de hace muchos años que yo ni siquiera me acordaba. Y pues, he confesado esos pecados y lo he hecho de rodillas. Entonces, sucedió eso, pasó. Yo en ese momento le dije al sacerdote, padre, le dije, con muchas dificultades porque los problemas seguían, intensificaban los problemas. Le dije, padre, estoy en un desierto. Y me dijo el padre, y me dijo, y no salga de ahí, me dice. Hasta que el señor le muestre lo que él desea que usted, me dice. Que usted, él desea que usted vea. Entonces, eso me fortaleció muchísimo. Yo no le comenté que estaba en ayuno al sacerdote en ese momento. Pero él me ha dicho eso. Un día que yo estaba, posterior a esa confesión, yo estaba haciendo la coronía en la Divina Misericordia. Recuerdo que en el segundo misterio de la coronía, yo estaba orando y con los ojos cerrados. Y me vi de afuera, desde la parte de afuera, miré esa escena. Y exactamente la escena donde yo me estaba confesando el miércoles anterior, de repente yo me veía de rodillas. Y no estaba soñando, ¿no? Era un sueño. Y yo miraba que estaba de rodillas cuando de repente él tenía puesta una alba hermosa en esa ocasión. Y yo miré su alba. De repente el alba comenzó a ponerse un color diferente. El alba se empezó a poner sucia y desgastada. Tenía sangre también. De repente estaba desgastada y yo empecé a... Me dio mucha curiosidad, ¿qué está pasando? Y empecé a levantar la mirada. Cuando yo iba a medida levantando la mirada, no era el sacerdote con quien yo me estaba confesando. Tenía puesta la corona de espinas en su cabeza. Tenía un rostro sufriente. Y sus ojos era un sufrimiento tremendo. Estaba sangrando. Y estaba con un dolor tan tremendo que se veía en su rostro. Y yo empecé a llorar. Y yo no pude decirle nada. Lo único que yo le dije fue... Señor, eso fue por mi culpa. Eso fue por mí. De repente... Yo solo sentí sus manos. Estaba dándome la absolución. Estaba con sus manos en mi cabeza. Y lo sentí, yo lo percibí. Es que era Él. Es que Cristo está en el sacerdote. Es que Cristo está en Él. Y Él me lo ha mostrado. Y Él me lo ha demostrado una vez más. Que Él está en el sacerdote. Y nosotros no estamos valorando eso. Y lo tenemos ese regalo tan grande. Entonces, pude experimentar eso también. Luego, este... Ha ocurrido tantas cosas. Pero para no hacerlo tan largo. Ya para ir finalizando. Experimentado de todo. Experimentado en ese ayuno. La primera parte del ayuno. La mitad quizás. Mucho estreñimiento. Luego, experimentado diarrea. Luego también una hemorragia tremenda. He hecho, gracias al Señor. Él lo ha permitido en mí. La sanación. La novena. Los nueve días. Sanación desde el vientre materno. Y eso me ha fortalecido muchísimo. También la novena. La rendición. Esa es mi oración. Y continúa. Este... He también hecho la novena también. La renuncia de los pecados capitales. Asimismo, he experimentado un tremendo dolor en los huesos. Y eso lo he experimentado en todos los ayunos. Ha habido momentos que yo no puedo ni siquiera... Especialmente los jueves. Eucarísticos he ido yo. Y no me he podido sostener de rodillas. Y yo con mucho esfuerzo lo he hecho. Y le digo, Señor, ya no puedo más. Yo no aguanto. Porque no puedo ni siquiera subir una grada. Y es bien tremendo para mí esa parte. Pero... Pues el Señor lo ha hecho de esa manera en mí. Luego ya el 10 de abril. El día que se ha llegado ya para entregar el ayuno. El primer ayuno. Hemos experimentado todos en casa. Una alegría. Es un gozo tremendo. Mi familia ha venido caminando conmigo. Mi mamá no lo creía. O sea, es que ni yo me lo creía, ¿verdad? Este ayuno íbamos a lograr. Entonces, y ella pues al principio me ofrecía alimentos. Y yo le digo, mami, si sigue así yo no voy a poder. Yo necesito hacer este ayuno. Y si seguía ofreciéndome, le digo yo comida. Yo no voy a poder. Yo necesito que me ayudes. Si no me ayudas, yo no voy a poder lograrlo. Entonces ya ella dejó de hacerlo. Y empezó a ofrecer ya a ella sus sacrificios. Y pues aquí en casa se ha cocinado con mucha austeridad. Y cosas que no, para no interrumpir nuestro ayuno de mi hermana y mío. Entonces hemos experimentado dificultades a la hora de la comida también. Porque nuestro trabajo nos han ofrecido mucho. Y de repente pues uno tiene ese deseo. Pero el agua, los sacramentales nos han ayudado muchísimo también. La sal exorcizada, el agua bendita y todo esto nos han ayudado increíblemente. El 10 de abril comentarles también de que ha sido el último día. Y precisamente, verdad, nosotros hemos participado en la misión de Semana Santa en ese año, el año pasado. Y teníamos que ir a las comunidades a realizar lo que es la Semana Santa ya. El 10 de abril, que era Domingo de Ramos, ha sido el envío de los predicadores que íbamos a participar en esa misión. Hoy nos han llamado a la parroquia para poder recibir misa en la parroquia. Y ahí en el Santísimo, junto con mi hermana, hemos hecho la oración de entrega de ayuno. Sabíamos que iba a ser hasta las 12 de la noche, pero nosotros íbamos a comulgar a Cristo en la mañana. Entonces, lo hemos realizado ahí, la entrega del ayuno. Posteriormente, pues, el Padre nos ha llamado a todos los que íbamos a participar en la misión de Semana Santa para darnos una bendición especial a los que íbamos. Y nos ha dado una bendición increíble, con una oración maravillosa. Luego, la bendición al final de la Santa Eucaristía. Y finalmente, nos ha dado una bendición a mi hermana y a mí, porque nosotros le hemos comentado, Padre, estamos finalizando este ayuno y necesitamos que nos dé una bendición. Y el Padre lo ha hecho con mucho gusto y ha hecho una oración maravillosa por nosotros. Era un gozo tremendo en la casa. Mi mamá ha llorado muchísimo. Nosotros hemos llorado también. Y, pues, realmente, Cristo fue nosotros realizando, ¿verdad?, esa oración tan maravillosa. Pero esto no se termina acá. Después de eso, fuimos mi hermana y yo las únicas que no logramos ir a la comunidad en la mañana. Todos nuestros hermanos se fueron a la comunidad en la mañana. Y a nosotros nos dijeron, no las puedan recibir en la mañana. Van hasta la tarde. Y nosotros, pero si en la tarde tenemos planes de irnos ya a visitar a mi tío. Entonces, resulta ser de que nos hemos quedado hasta la tarde. Pero finalmente llegamos, ¿verdad?, casi a la nochecita. Y dijimos siempre, nos vamos a visitar a mi tío. Mi tío no es católico, pero la familia de él no son católicos practicantes. Estábamos platicando ya donde él, ya eran tipo 10 de la noche más o menos. Y de repente estábamos platicando todos. Entonces, él tenía que trabajar el siguiente día y se ha venido uno increíble aroma a rosas. Y yo lo sentí, pero no dije nada. Pero mi mami dijo, ¿qué huele a rosas?, dijo ella. Y yo dije, sí, es un aroma a rosas y la Virgen está acá. Tenemos que hacer el rosario ahora. Y de ahí dice mi mami, pero tu tío tiene que trabajar. No, dijo mi tío, hagamos el rosario. Y dije yo, tráeme mi camándula a la niña. Y la niña, mi primita, va a traer mi camándula. Y me la dio así extendida. Yo miré unos destellitos en la camándula, pero hasta ahí. Mi hermana que estaba sentada al frente, me dice, ¿qué camándula tan bonita? Y era que destellaba. Eran unos destellos increíbles. Y brillaba. Ella la miró de esa manera. Entonces, y era la que yo normalmente ando, que incluso tiene un poquito hasta oxidado. Pero esa es mi camándula que yo siempre la tengo conmigo. Y resulta que empezamos a hacer el rosario. Y cada uno llevaba un misterio. Mi tío ha orado un misterio, su esposa también. Y resulta ser que durante estábamos haciendo el rosario. Se ha venido como tres veces un aroma increíble a rosas. Y yo dije, mamá santa está aquí. Es que ella es increíble y no nos ha abandonado en este ayuno. Y es que digo, es la toda santa, toda bella, toda pura. Y yo me quedo pensando, es que ella nos ha ido auxiliando en todo este ayuno. Y hemos cerrado ese ayuno con la presencia y el auxilio de nuestra mamá santísima. Eso fue nuestro primer ayuno. Ahora, cuando yo he terminado el primer ayuno, cada vez que yo seguí escuchando los testimonios de ayuno de Rúa. Y resulta ser que cada que yo escuchaba un ayuno, yo lloraba. Y yo quería, yo tenía ese deseo de hacer el ayuno de San Pablo. Cada vez que escuchaba un ayuno, yo lloraba. Porque en el primer ayuno, el Señor también me mostró muchas situaciones que a mí se me habían olvidado. Miedos que yo traía por dentro. Muchos miedos. Incluso en una ocasión, un intento de suicidio también. Entonces el Señor iba trabajando en mí increíblemente. Luego en este ayuno pasó ciertos días y de repente se da en mi trabajo, que había un espacio un viernes. Y en mi comunidad, en la parroquia, no teníamos actividades fuertes. Y yo dije, este es el momento. He pedido permiso ese día. El viernes he ido y me he confesado. Y hemos iniciado, el Señor en mí ha iniciado este ayuno de San Pablo. El primer día lo hemos realizado juntos. El segundo día he ido a la comunión. Y cuando yo iba a comulgar, yo tenía, estaba muy reseca mi boca. No tenía, en verdad, mucha saliva. Y resulta ser que cuando yo estaba recibiendo la Eucaristía, es que la Eucaristía sabía tan dulce. Y como no tenía, como tenía mi boca reseca, tardó que se deshiciera en mi boca. Nunca había experimentado y nunca he vuelto a experimentar ese sabor tan dulce de la Eucaristía. Sabemos a qué sabe la Eucaristía, la hostia, que es simple. Pero en ese momento era tan dulce mi paladar y tardó que se deshiciera en mi boca. Entonces, y dije yo, es Jesús en mí. El siguiente día ya no tenía muchas fuerzas. Fui a la Eucaristía en la mañana y el domingo. Y he venido a postrarme en cama porque el dolor era increíble en mi hueso. Yo no podía sostenerme. Mis pies estaban completamente deshidratados, todo mi cuerpo. Y yo no podía sostenerme en pie. Ya a la medianoche, un poco después de la medianoche, yo estaba dormida. Y yo dije, no voy a lograr con este dolor que tengo, no voy a lograr ir a trabajar el siguiente día. Y mi hermana me ha despertado para asistirme después de la medianoche con alimento, con agua. He tomado un poquito. Luego mi mamá se ha levantado también para asistirme con un poco, ¿verdad? De rehidratarme un poco. Y yo cuando veo esto, no, en ningún momento estoy comparando. Pero yo recuerdo que hay una cita bíblica también que menciona que los ángeles estaban asistiendo a nuestro Señor cuando Él hizo su ayuno. Y yo dije, Señor, también enviaste ángeles asistirme en este momento. Y ellas son mis ángeles ahora. Entonces yo dije, Él está conmigo. Y Él ha enviado sus ángeles también para asistirme a mí. Cuando sucedió eso, luego en el segundo ayuno de los 40 días, hemos realizado también, el Señor lo ha hecho en mí, en mi hermana también. Y hemos realmente iniciado en un 12 de octubre, que es la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Esa fiesta también nosotros la tenemos, nuestra pequeña comunidad lleva ese nombre. Y ese día precisamente teníamos la visita de Nuestra Señora, la Reina de la Paz, que celebramos en mi país, específicamente en San Miguel. Y ella estaba peregrinando en las comunidades parroquiales. Y ese día visitó nuestra comunidad. Entonces la hemos recibido en nuestra comunidad. Y hemos iniciado precisamente ese día el ayuno, el 12 de octubre. Ahora, hemos culminado el 20 de noviembre, que es en las vísperas también de la fiesta de Nuestra Señora de la Paz. Pero durante ese ayuno es increíble, porque hemos recibido también la visita de Nuestra Mater Fátima, la peregrina, que andaba en ese tiempo acá en El Salvador. Y en nuestra parroquia específicamente. La hemos recibido en nuestra comunidad. Y es increíble el gozo que hemos recibido, porque también era primer jueves del mes en esa ocasión que la recibimos. Y pues el sacerdote ha permitido, para la gloria de Dios, que el Santísimo se expusiera durante ese día junto con la Mamá Santa. Estaba el Santísimo expuesto y nuestra Reina también estaba junto con él. Hemos vivido increíblemente esa gracia, Jesús de Eucaristía, adorándole todo el día. Estuvimos en adoración en esa ocasión en mi comunidad. Y pues luego, ahora ya en nuestro tercer ayuno, que Jesús increíblemente ha tocado una vez más mi corazón y mi alma. Porque él me ha mostrado también mi vocación. Este, él realmente, yo tenía muchos apegos. Estaba, tenía muchos apegos a muchas cosas y también a personas. Entonces, este, en esta ocasión, él me ha ido guiando específicamente en las horas santas, en los jueves eucarísticos. Y él me ha mostrado increíblemente cosas hermosas que tienen preparadas para mí. Y él me ha dicho que, que esto es pasajero, que no me apegue a las cosas de este mundo. Que él quiere que vea las cosas del cielo. Que él quiere que vea una eternidad con él. Y me ha dicho, yo soy tu novio. Entonces, y yo me quedo, Señor. Y yo estoy siendo infiel, yo estoy muy apegada a todo esto. Y él me dice, yo te quiero para mí. Entonces, posteriormente a eso, yo le dije, Señor. Señor, con todo el sacrificio que implica el desprendimiento. Señor, yo me decido por ti. Señor, yo me decido por ti. Y que todo lo que yo haga sea solamente para tu mayor honra y gloria. En este ayuno, justamente también, el Señor me ha dado la gracia de ser llamada también. A participar, este, como servidora en estos dos retiros que se han realizado en mi parroquia. El anterior que fue, este, en enero me parece, este, estuvimos también en el retiro de jóvenes. Y fue increíble la manera como el Espíritu Santo se ha manifestado en estos jóvenes. Y me ha permitido también estar, este, en intercesión. Y en este último retiro de vida nueva, de vida en el Espíritu, este, me ha llamado también a estar siendo parte de este servicio. Y lo hemos finalizado también junto con el ayuno el día de ayer. Para la mayor gloria de Dios, lo hemos vivido de una manera increíble. Este, el Señor se ha manifestado grandemente en mis hermanos. Y en mi vida he trabajado increíblemente. Estoy inmensamente agradecida con mi amado Salvador, con la mamá Santísima, con el Padre Claudio también. Y con esta misión maravillosa que ustedes tienen. Ustedes no saben lo increíble que es para nosotros el tener este encuentro con Cristo. Yo creí que le conocía. En este tiempo que yo llevaba sirviendo, estaba sirviendo en la comunidad, en mi parroquia. Pero yo no le conocía. Con este ayuno, el año pasado, yo le he dicho, Señor, aquí he empezado a conocerte. Y a través de estos ayunos, yo voy conociéndole más. Y continúo conociéndole. ¿Cómo te voy a amar si yo no te conozco? Y ahora, pues, el Señor me ha dado la gracia de conocer un poco más de Él. De ponerme los medios para yo poder acercarme un poco más a Él. Y vamos trabajando todavía. Porque el Señor tiene muchas cosas todavía que cambiar en mí. Y, pues, yo estoy aquí porque quiero hacer su voluntad también. No creí que iba a lograrlo. Sé que no puedo lograrlo por mis propias fuerzas. Pero yo sé también que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y que no soy yo. Es Cristo el que vive en mí. Para la mayor gloria de Dios. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Gracias. Amén.